qué pasa de listas como están bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal en esta ocasión les voy a mostrar un deck fun un deck para divertirse para trolear no es sida no es cáncer por supuesto no es un deck meta es un deck que me pasaron hace algunos días y pues ya tuve tiempo de probarlo no les puedo decir el porcentaje de win rate solamente sé que si te salen los combos pues es un deck muy divertido el deck lleva dos tiburón martillo 3 unirrana 3 rana submarina 3 chico estrella importante dos pantanos unas flechas anti hechizo 2 super apuro de cabeza 2 controladores de enemigos y dos paredes de disrupción pantano es una carta mágica de campo la cual su efecto es que todos los monstruos de tipo agua agua nivel 2 o menor ganan 1200 de ataque en qué consiste este deck en invocar al tiburón martillo y bajar a los monstruos a las ranas y al chico estrella y con él con el plus del campo pues podemos poner a nuestras ranitas en un muy buen en unos muy buenos dos mil o más puntos de ataque tengo aquí algunas repeticiones vamos a mostrar el primero está contra yo y willard obviamente les muestro repeticiones porque si yo me pongo a probar este deck ahora mismo en ranked puede que pierda la mayoría o la mitad o puede que gane todos no lo sé pero pues se los traje para que vean otra alternativa más a los de expons a los de divertidos por si algún día lo quieren probar en algún torneo que haga o que haga algún otro de mis compañeros creadores de contenido entonces es un deck pues gracioso la verdad este es contra un zig samurai llevamos por cierto la habilidad de reiniciar también pueden usar preparados a luchar y vamos a bajar el volumen porque deben de estar escuchando una rica canción de fondo y como les digo fue contra un deck de zig samurai no me quiso atacar el joven aquí lo que yo hice fue sacar al tiburón no recuerdo si en todos los duelos utilice el pantano pero yo al parecer no pero para que de igual forma vean cómo funciona me activa su muro de espejo y aquí en esta versión yo estaba llevando tres super apuro y no estaba llevando las flechas entonces me di cuenta que con las flechas las flechas nos van a ayudar mucho sobre todo cuando tenemos a la rana submarina oa la otra unirrana que ataca directamente entonces si no sale ese como pues podemos joder bastante al que aguanta su su muro no sé por qué no me ataca a la rana aquí le trato de robar a su monstruo se roba a mí a mí es a mi chico estrella y lo que yo hago es nuevamente usar el efecto del tiburón para llenar el campo gracias a que el chico estrella está en el campo disminuye el ataque en 400 de todos los monstruos de fuego por eso no me podía atacar aquí de igual forma no sé por qué no me atacó al chico estrella no sé qué pasaba por su mente y aquí pude haber hecho le pude haber ganado pero no me quería arriesgar a que tuviera un curivo en la mano y pues aquí ya me quiso matar a mi chico estrella pero por suerte tenía el controlador de enemigos bajo el super apuro está más que nada es es una repetición para mostrarles que la mayoría de los de ex pueden ser fuertes con con las cartas estables ahora vamos contra un ya mi yugui o sea me refiero a que si tú haces una ensalada pero le metes muros de disrupción de espejo controladores super apuro pues a pesar de que no ganes todos los duelos vas a tener un buen porcentaje de winrate ya que las mágicas y las trampas pues hacen gran parte del trabajo sucio sobre todo aquí en duelings este duelo si la verdad estuvo muy bueno fue contra un deck de un mago oscuro si no me equivoco aquí ya tenía el combo de la rana quise atacar directamente con la unirrana para destruir su carta lastimosamente no pude aquí me hace el combo de de maga de la chica más oscura piedra del sabio para bajar a su a su mago y para esto es para lo que sirve muy bien el super apuro porque aquí no me hubiera salvado ni una pared de disrupción entonces aquí le destruyo a su monstruo ataco directo y con el efecto de la unirrana destruyo su muro de espejo tenía otro super apuro de cabeza y procedí a atacar para destruir a su mago oscuro y obviamente aquí ya no tenía nada que hacer la verdad esta repetición me gustó bastante este duelo me gustó bastante estuvo entretenido vamos una más contra yami yugi las repeticiones son cortas por lo mismo de que como les mencioné pues es un deck fun un deck gracioso o sea nunca es bueno solamente depender de dos cartas en este caso de nuestro campo por eso es que este deck pues no da para más pero como les mencioné al principio si te salen los combos pues tienes muchas posibilidades de ganar y es pues fastidies al rival porque con la unirrana le vas destruyendo sus cartas seteadas y aquí pues primero bajar el tiburón para que haga su trabajo me baja al janejane más bien se activa el efecto de su janejane aquí pues me dispongo a bajar nuevamente a mi tiburón para bajar a la rana y aquí yo ya tenía las flechas aquí pude haber ganado si no fuera por el efecto de su curigualado de igual forma pues le hice 1500 de daño de penetración gracias a la rana y esta rana se pone en 2900 puntos con el campo entonces cuando tenemos el campo esta rana si es un dolor de cabeza si la combinamos con la unirrana pues es todavía un mejor aquí no sé que tenía boca abajo mi adversario no lo quiso activar y pues las ranitas están muy fuertes con el campo también pueden meter pueden meter el pathfinder para buscar al campo o hay un el búho un búho que te da yishisu que pones hasta es de volteo que pone en el top una carta mágica de campo y también lo pueden meter es una opción pueden quitar tal vez un chico estrella o hasta un tiburón porque algunas veces no no van a poder utilizar el efecto de los tiburones martillo aquí otra vez usamos al rico pantano es lo bueno hacer el daño de penetración se rindió cuando vio mi ranita de 2400 dijo no esto esto está muy OP no voy a poder contra esto creo que falta esa son repeticiones muy cortitas la verdad no como les digo no tiene mucho caso pero pues una opción más siempre está bien igual algún día entran a algún torneo fun como les mencioné y pues estaría bien probar este b quizá después le salga más soporte y pues no estaría nada mal utilizar para lo que es para pasar el rato para trolear un poco yo obviamente siempre tratando de buscar el pantano aquí nuevamente la unirrana aquí para que puedan ver el efecto pues es que es muy molesto hubiera estado demasiado bien demasiado épico que me hubiera salido del campo porque pues nuestras nuestras trampas se ponen muy fuertes otra otra rana utiliza su torbechino de tacua aquí pues muy sabiamente mi adversario utiliza su controlador de enemigos con lo que no contaba era que yo tenía otro controlador de enemigos en la mano y adiós lo de siempre te robas a su monstruo y lo atacas y bueno chicos pueden dejarme sus comentarios sobre que cartas le podrían meter a este deck se los muestro nuevamente sobre que que carta creen que vaya bien en este deck si creen que hace falta tercer pantano si creen que hace falta el padfinder para sacar el pantano rápidamente este es que yo lo metería pero pues es perder una invocación en todo caso se podría meter al búho que les menciono también lo he visto he visto versiones que llevan lo que es la gelatina esta la máquina de reproducción de gelatina porque es tipo agua y pues va creando las las fichas cada cada una de nos stand by face entonces también la pueden meter puede ser una buena opción vi la versión que trae a esta y al al dictador de criatura pero pues yo nada más tengo uno la versión lleva dos o tres de estos y lleva tres de las gelatinas no lleva creo que no lleva ningún monstruo ahora mismo no la recuerdo también puede ser una opción y así es como lo estoy llevando las flechas pues si ayudan bastante y bueno chicos ya saben dejen su like pueden decirme en los comentarios que deck quieren que les traiga pues la verdad no no quiero subir pues decks que ya que ya han visto en todos lados el zig samurai y el de el supuesto deck nuevo de las arpías digo nuevo porque nada más le cambian dos cartas y ya es ya dicen todos que es nuevo pero bueno chicos yo me despido y gracias por ver el video adiós yo me despido de las